Maestro, por favor, venga y cuéntenos de qué se tratan estas profecías de parra, vichines, argentinos, desnotables. La verdad que en este programa, en distintas oportunidades, le hemos hecho espacio a este hombre que ha sido designado como el Nostradamus de Argentina, donde nació. Este hombre que era pintor y escultor, además era un tremendo vidente, que a diferencia de Nostradamus, no escribía en clave, y más encima le aportaba, siendo pintor, un dibujo para hacer, obviamente, más entendible las visiones que a él se le venían a su mente del futuro. Es notable eso, porque él, no solamente con los dibujos es muy claro, sino que con su propia interpretación de esos dibujos es muy claro, nos deja todo abierto a la interpretación. Exacto, claro, es como una... Van a venir los extraterrestres de tal planeta. Exacto, como pie de página, exactamente. Nostradamus nunca fue así, siempre es muy... No, obviamente, por el peligro de que la iglesia lo asesinara, digamos, por ser causante así de canalizaciones diabólicas, él escribía, por eso sí. Pero si por ahí hay alguien que aún no conoce, quien es Benjamín Solari Parravicini, aquí su ficha técnica. Dice así, este hombre, Benjamín Solari Parravicini, nació en 8 agosto del año 1898 en Buenos Aires, Argentina. Sí, no leo. Murió el 13 de diciembre del año 1974, pintor y escultor, y por qué se lo recuerda hoy en día, autor de múltiples psicografías proféticas. Pues bien, en distintas oportunidades hemos llevado con muchos temas y cosas que se han cumplido de este hombre. Pero a pedido del público, hoy día vamos a hacer un especial con todas sus profecías, solo referente a lo que parece ser un inminente e inevitable contacto entre la raza humana y seres de otro planeta. Vamos con el primero, por favor, y acompáñame, amigos míos. Ahí estamos viendo, ojo que lo que nosotros decidimos editorialmente es darle un orden de cómo sería progresivamente el contacto con civilizaciones del espacio exterior. Esto lo dijo el 59. Lo dijo el 59, obviamente, y de hecho esto es del puño y letra de este hombre, más el dibujo también hecho por él, que de alguna manera refuerza la idea. Se ven como unos ciertos seres con cargos, como robóticos, ¿cierto? Como manipulando instrumentos sentados, uno de espalda del otro. Y lo que dice este texto acá es lo siguiente. Atención, razas extraterrestres regresarán, o sea... Estuvieron. Estuvieron acá, muy bien. A la tierra. Ellas ocuparán ciudades subterráneas que de ellas fueron. O sea, como muchos tantos textos sagrados, hablan que los verdaderos dominadores, los dueños de la tierra, viven, como por ejemplo en Erx, ciudades subterráneas. Pues bien, y aún habitadas por sus naturales, aclimatados. ¿Cómo? Vale decir que se vienen a encontrar con algunos que aún quedaron. O sea, hay extraterrestres en la tierra. Y que están camuflados. Están camuflados, viven en el interior del planeta, y ellos vienen a reencontrarse para hacer el contacto total. Bajarán aquellos que regresan desde el espacio para restablecer costumbres que fueran superiores a las nuestras. Hoy desaparecidas se manifestarán en forma telepática. Años 59, Benjamín Soledad de Parra y China, Profeta Argentino. Podemos volver a la gráfica donde precisamente el acto telepático se muestra con este dibujo medio robótico. Ah, porque... En donde las bocas no aparecen, en donde no es necesario, digamos, verse frente a frente. Y que parece como... Es un poco osado decir que vienen de una nave, pero sí están como manejando algo y como sentados. Parece un crono. Y como regresando. Se supone que viendo una especie de visor mientras se acercan a la tierra. Quizás eso es un poquito, digamos, medio valiente, ser una hipótesis de ese tipo. Pero obviamente tenemos que conjugar de una u otra manera el dibujo para Ravichini con el texto. Y esto sigue. Deciden regresar los extraterrestres. ¿Cómo sigue la cronología? ¿Cuáles serían las primeras manifestaciones que el hombre vería de este retorno? Lo siguiente. Vamos con el próximo dibujo de este hombre. Comenzamos a ver una serie de formas abstractas. Esto, yo no sé si podríamos llegar a interpretarlo como un extraterrestre de lado. Ahora es un poco. Medio deforme, como un clásico gris con el ojito. Pero obviamente cuando vemos esta otra forma parece que esto tiene que ver más con los puntos de arriba como luces y formas caprichosas en el cielo. ¿Y por qué prefiero entenderlo de esta manera? Porque cuando nos vamos al texto, una vez más escrito, del puño y letra del hombre que hizo el dibujo, este tremendo profeta, dice acá abajo lo siguiente. Aparecerán volando las alturas círculos de luces. Ah, eso es lo que tenemos que ver con el dibujo entonces. Trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, dice él, serán los que vinieron a poblar la tierra, se dirá, y se dirá bien. O sea, bienvenido. Claro. ¿Ah, ok? Sí, insiste él, que en signo de exclamación, los que se llamaron ángeles en el antiguo tamento, o la voz de Jehová, serán, y de nuevo se les verá, y se les verá, y se les escuchará. Ahora, ¿qué significa esto? Que comprueba, así como muchos de los que tienen la teoría de los alienígenas ancestrales, que los ángeles incitados en la Biblia, estos enviados a Dios, estos que hablaban respecto a la Divina Concepción, etcétera, etcétera, en realidad podrían ser parte de un gran movimiento o proyecto extraterrestre, y aquí puede entrar claramente la creación del hombre, como ha hablado de los Anunnaki, y tantas cosas. Para Evicini, un hombre que cuando hacía esto, no era poesía, no era ficción, simplemente se le venían imágenes al cerebro, las dibujaba, y luego la acompañaba de un texto según la interpretación que él proyectaba. Pero pareciera como que él entrara en una especie de trance y que escribe trance en una servilleta, dibuja una especie de iluminación que le viene. Exacto, sí, de hecho son trozos de papel, no son pintura, no son lienzo, no es algo, hay algo que lo vomita de inmediato. Aparte que si te fijas, ese dibujo tú podrías interpretarlo de mil maneras, de hecho tú dijiste, podía ser un dibujo, pero por eso el texto es muy importante. Y de hecho, fíjate que es curioso, porque cualquier ufólogo serio que le pregunto hoy en día, te dicen que los actuales ovnis, platillos voladores, digámoslo así, seguramente, tienen formas caprichosas que hablan de naves de plasma, o energías, digamos, que van cambiando, digamos, de forma en el espacio, y sería muy concordante con lo que dice Pavicini. Ahora, la pregunta, ¿qué forma tendrían los tripulantes dentro de estas luces o naves? Pavicini se hace cargo también de ese. Póxima gráfica, señor director. Atención. Esto, si es que no tuviera mal texto, parecería casi así como una especie de boceto de Pablo Picasso, por ejemplo, o algo raro. Lindo. Algunos han querido ver en esta parte de acá el clásico rostro de Peri Invertida, de un gris con unos ojos grandes, con la boca, pero la verdad es que no podemos estar 100% seguros y no sabemos si estos puntos que están acá es una asociación o esto, una galaxia vinculado a este ser si es que esto es un rostro. No lo podemos saber. Mejor veamos que arroje luces el texto de este dibujo en particular. Dice, la monstruosidad fea y deformada de los extraterráqueos es fantasía humana. No existe. Qué curioso. Qué heavy. Pero lo que está diciendo, y es concordante con lo anterior, es que si en el Antiguo Testamento, en las épocas, digamos, de Moisés, se les llamaba ángeles, es que probablemente, más que estas criaturas feas, deformes, como están en el inconsciente colectivo, sean seres preciosos y también un poco puede vincularse con que, si ellos no hicieron imágenes de semejanza, no debieran ser físicamente tan extraños para nosotros. Seres de luces, más bien como energías... Por ejemplo, exactamente. Seres de luz, de hecho, son muchos que le llaman aquellos que convierten todo este fenómeno de la ufología casi como en una religión paralela. Y al respecto a eso, digamos, esto de verlo con esta forma, pero sí que lo que él quiso dibujar acá no era la belleza del extraterrestre, que él vio quizás, incapaz de reproducirlo a través de un lápiz, sino que dijo, así no lo han mostrado, más no son así. Claro, eso te iba a preguntar porque de cierta manera siempre nos han mostrado que son como malos, monstruosos, horribles, entonces... Qué buen punto, porque probablemente quizás hay una intención ahí de rechazarlos a priori como raza, de verlos como enemigos, y eso tenemos discursos de Reagan y tanto otros presidentes. De siempre, la investigación de los gobiernos respecto al fenómeno ufológico es de preocupación. Los ven como posibles agresores. De hecho, hasta los científicos actualmente hablan de lo mismo. Y me agarro de lo que tú dices, Mariana, porque fíjate, a propósito de eso, aquí viene cronológicamente algo que Parrevichini advierte. Si lo sumamos a esto que acabamos de ver, atención, vemos unos planetas, vemos, mira, si esto fuera un ojo y esto una boca como de alarido, gritando, parece que está hablando de los escépticos o aquellos que quieren hacernos ver, como decía Mariana, una imagen terrible de estos seres extraterrestres que ya Parrevichini lo alude como comparación con Ángeles, que son preciosos. Esto podría ser una nave, se ve en una serie de planetas o algo así. ¿Qué es lo que dice este texto? A propósito de lo que Mariana preguntaba, lo siguiente, ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, primero, luego dudará y por fin dirá verdad es, cuando ya sea inevitable, cuando ya obviamente las manifestaciones sean masivas. y nuestra sapiencia ha quedado atrás, dirán los científicos, o sea, todo lo que insistimos no es tal, siglos nos vigilan y contemplan. Vuelve a reafirmar, esto es como una especie de resumen de todo lo anterior, estuvieron acá, ahora regresan, los científicos lo saben, lo niegan, le dan una forma horrorosa, peligrosa para que nosotros tengamos rechazo, pero finalmente, después de la negación, de la falta de habilidad, de atacarlo, terminan aceptándolo y nos damos cuenta que la verdad es mucho más positiva y al final todos van a tener que aguantarlo. Ahora, mucha atención, el hombre bajó de los planetas, un poco, aquí es donde comienza la estructura donde tiene que ver con temas que hemos tocado anteriormente. Vamos con el siguiente dibujo porque esto ya se pone completamente interesante. Mira, se ve como una forma, así como han visto en los típicos videos de la evolución que se ve así como hasta los homos erectos y después los homos sapiens, así como alguien así como la teoría de la evolución. Entonces se ve como una especie de un primate, digámoslo así, y puedo decir esto a propósito del texto, y después una forma de una cabeza un poquito más compleja que está atravesada por esta espada que también puede ser una forma de cruz. Atención, porque lo que Parravichina está diciendo, ya vamos a ver el texto, es que tanto la ciencia como que las religiones exponen respecto al nacimiento del hombre y evolución están erradas y solo los extraterrestres nos vendrán a decir la verdad, quien dice el texto es bastante bravo por lo demás. La teoría de Darwin dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Atención, esto es bravo. Esto se pasó. O los extraterrestres nos crearon o nosotros fuimos extraterrestres, lo olvidamos, y ahora estamos viviendo en una nueva raza que volvió a partir después de cataclismos y después de varios, como muchos historiadores también así lo profesan. Esta sería una de las cinco civilizaciones que volvieron a extinguirse. Es lo que crean los mayas, es lo que creen los budas y tantas otras cosas. Volvamos al dibujo, por favor, y una vez más quiero que entiendan como que lo que dice la religión y lo que dice la ciencia de evolución, asesinado, borrado por completo, porque solo aquellos que tienen la respuesta y conocer la verdad de la historia extraterrestres que regresarán a su casa, nos dirán de dónde venimos que somos nosotros. Y tergiversado además por una cruz que simboliza las religiones que han distorsionado de alguna manera el discurso y han enredado todo. Y también tiene sentido con la teoría de los aldunakis porque sería como que venimos de la no vida que sería la de Darwin. Entonces tiene mucho sentido esto. Por supuesto. Entonces, aquí viene gran cosa. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué va a pasar cuando ocurra? ¿Quiénes a este hecho todo eso con los dibujos y texto de Parravicini sin falta a la vuelta de esta breve pausa? Pero además, maestro, estamos de vuelta y así somos y el maestro Juan Andrés Alfate nos está mostrando las principales profecías del maestro Parravicini. Maestro, ¡Maestro! ¡Aca estoy! Exacto. Bueno, para el final hemos dejado dos profecías de Benjamín Solá de Parravicini. Hemos estado revisando lo que significa esta recuperación de estas criaturas que viven fuera de nuestro planeta que vuelven siendo que él dice que habían estado acá y que al parecer tienen relación con nosotros. Nosotros somos descendientes extraterrestres, fuimos creados por ellos, somos una rama de otros seres del espacio exterior. Pues bien, atención, de eso habla la siguiente profecía. Esta es maravillosa, te pasaste, mira. Dice así, ahí está el dibujo, como puedes ver hay una especie de simulación como un traje espacial, dicen algunos. lo que se puede interpretar ser es que se perdieron, viajaron por el espacio y que obviamente esta sería parte de su cubierta. La verdad es que es uno de los dibujos más críticos, es muy abstracto, es difícil, a menos que si no tuviera el texto no sabrías bien qué leer. Podría interpretar cualquier cosa. Sin embargo, el texto es muy, es muy directo en lo que dice. Se repiten los círculos. Siempre se repiten como la señalan en el cielo, pero atención, porque este texto va directo al callo en lo que tiene que ver con la vuelta a los extraterrestres y que somos finalmente nosotros. Atención, dice así, la civilización terrena, o sea, nosotros, posee una civilización extraviada, o sea, que antiguamente parece que había una relación directa con los creadores. Ella fue superior a las que le siguieron. El hombre de entonces fue adaptable al gran calor terráqueo. Es como era extraterrestre, se sintieron un poco extraños, no como en este planeta, crearon una combinación, una mezcla genética para adaptarse a la Tierra y de ahí vinimos nosotros. Como al gran frío de origen, él fue electromagnético, supo regirse por las altas matemáticas y ciencias astrales. Aún este hombre magnético mora en el helado Plutón, pues como se dijo, él es adaptable. ¿Qué está diciendo acá? Es que vinieron del espacio, les gustó el planeta, pero era completamente agresivo en términos de sus posibilidades físicas. El frío, el calor, el aire, el oxígeno, que es un veneno muy poderoso, les molestaba. Se adaptaron, se creó una segunda generación que de la cual provenemos nosotros y ahora están esperando para regresar y ver hasta dónde hemos llegado. ¿Incluso ahí cabe, por ejemplo, el que ellos se hayan mezclado genéticamente con los simios, por ejemplo? Y por supuesto, y está, digamos, no necesariamente tiene que ver con haber tenido sexo, sin embargo, la Biblia habla de eso, dice, los ángeles caídos venían del cielo y encontraran a las mujeres bonitas, tenían sexo con ellas y nacían, por ejemplo, los nefelines o los gigantes, como el de David y Goliat. ¿Ok? Y él también habla en Barra Bichini, tiene una profecía que habla de eso mismo, que bajan a cruzarse con nosotros y que se llevan a uno. Y de alguna manera, en más de alguna de las cosas que hemos mostrado, habla de que regresan y que nosotros provenimos de ellos de una otra manera. Lo que nos deja claro es que somos creación de ellas, somos descendientes de ellos. Sin embargo, hay una profecía más que quería compartir con ustedes que tiene que ver a qué vienen. Y esto, creo que son buenas noticias. Atención, el dibujo nos muestra algo que, ya, esto sí que, digamos ahí, puedes ver cualquier cosa que se te ocurra. Algunos dicen que puede ser la representación de lo microscópico, de los gérmenes de las emisiones que los tratamientos quieren examinar. Es como decir, si ustedes se van a lo profundo, a lo más minúsculo de su ADN, podrían encontrar... De hecho, hay varios que creen eso, que está precisamente en la doble hélice del ácido sexo de R1, monocleico, donde está el Made in, así como China, el Made in, los seres humanos extraterrestres. Por, digamos, la descomposición de cromosomas, que es muy extraño a los seres humanos, que los vuelven inteligentes, pero también, digamos, de poca corta duración en la vida. Bueno, todo eso. Dice, al parecer, ese dibujo que si tú examinas lo más profundo de nuestra biología, te vas a dar cuenta quién es el creador. Ahora, el texto te basaste. Dice así, satélite, laboratorio extraterráqueo donde se trabaja por la humanidad. Como que siempre nos vigilaron, siempre nos cuidaron. Allí se hacen cultivos de gérmenes nocivos de la tierra para hallar la manera de exterminarlos, como ayudándonos. Allí se busca acabar con las enfermedades que asolan. Se fabrica allí sangre artificial de diferente tiempo y diferentes maneras, como lo de Friendship. Algunos hablan para acudir a nosotros en socorro después del caos final. Finalmente, ¿qué parece decir acá? Venir por nosotros después del caos final. O sea, ayudarnos positivamente. Porque va a quedar un cagazo, al parecer. Más probablemente. Algo va a ocurrir, muchos se van a ver afectados, muchos morirán, cataclismos, naturales, guerra, andas a ver tú, y ellos van a venir a curarnos y a entregarnos sanación y finalmente sería el manifiesto final. O sea, ante la gran pregunta y si hemos de creerle a Benjamín Soledad de Parravicini y si hemos interpretado bien sus escritos, sus dibujos, ¿cuándo llegarían los extraterrestres? Posterior a un cataclismo o guerra que involucre a toda la raza humana. Y después de que estemos pidiendo agüita y perdón, ahí van a llegar con curación. Y ayudarnos. El fondo es como lo mismo que el apocalipsis. Es lo mismo. Como ya está dicho. ¿Cómo se dice por acá, amiga mía? Todo calcio. Todo calcio. Y tal cual. Es cosa que vamos a sentarse y a esperar.